Poncho de cuatro colores Y un solo sueño de cobre Está el changuito soñando Indiecito dormido pa' acompañarte Ya duerme el río Indiecito dormido junto a tu puerta Pasa el camino Pasa el camino, ay sí Pasa el camino Cuando por él te vayas Chuy, chuy, qué frío Sueña que estigue a la nieve Que sombrando los guijarros Que el viento le cuenta cuentos De pastores y rebaños Sueña que estigue a la nieve Que sombrando los guijarros Que el viento le cuenta cuentos De pastores y rebaños Indiecito dormido pa' acompañarte Ya duerme el río Indiecito dormido junto a tu puerta Pasa el camino Pasa el camino, ay sí Pasa el camino Cuando por él te vayas Chuy, chuy, qué frío Pasa el camino 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 Gracias.